Un saludo muy especial en este día, oigan bien ya, 6 de abril, y saludamos por supuesto a los tuiteros, a los habitantes de las redes sociales, en los portales van a encontrar disponible este conversatorio hoy y todos los días, a los oyentes de estaciones AM, FM, Radio Online, el podcast y el YouTube, y a propósito un saludo y un agradecimiento tanto a la gente de Claro como a la gente de DirecTV, que nos ha cooperado para restablecer una comunicación clara y audible como a ustedes y a nosotros nos gusta. Bueno, García Sábal. Bueno, primero, repetimos lo que, como hicimos un programa a mediodía ayer, ahí advertimos que desde hoy nos está retransmitiendo en Cali la 92.1 Cali Estéreo. Muy bien, oiga, hoy lo oigo muy bien, señor, después de ese sufrimiento. Bueno, le empiezo con el fútbol. Hoy los dos equipos colombianos que estaban pendientes de jugar en la Copa Libertadores consiguieron los siguientes resultados. El Santa Fe sacó un punto valioso, además. Porque fue el único equipo... Fue en el River Plate. En la cancha de River Plate. Ah, pero los otros votaron en ese penalti. Espere, hombre. No. Fue el único equipo colombiano de los tres que sacó un punto, Junior y Nacional, perdieron por idéntico marcador 1-0. Y respecto al penalti, el penalti increíble, lo tuvo Nacional, faltando un minuto, bien sancionado por Pitana. Hombre, viene este muchacho y que la mague... Claro que el especialista es Dairo Moreno, pero como él se quedó en Medellín, pues pusieron a otro muchacho que estaría nervioso, yo no sé. ¿Cómo le llame de muchacho, pobrecito? No, 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 no lo mortifique, hombre. Pero yo le quiero decir al técnico Almirón, en esos casos, uno rápidamente se da cuenta quién está bien mental, físicamente. Por eso muchos arqueros patean los penaltis, porque están más tranquilos allá atrás. Pero claro, es que a esa altura, pues ya la gente le había reventado el esternón. Pero sí ha habido... Imagínese usted, si yo no pude volver a subir a Bogotá porque me tumba inmediatamente el corazón, ¿Cómo será? 3.600 metros, jugando 90 minutos. Sí, pero muchachos jóvenes. De todas maneras, dentro del grupo tendría que haber habido un jugador más listo, más físicamente entero, pero no sé. Bueno, perdió el partido 1 a 0. Le repito, Santa Fe sacó el 1 a 0, perdón, el 0 a 0 en el Monumental de River. Bueno, cuénteme usted aquí en frenos de nuestros ciclistas en el País Vasco. Pues les tocó la competencia que alcanzamos a dar el resultado de la contrarreloj. Ah, sí, señor. Y pues no mejoraron. No mejoraron. Es decir, la contrarreloj del que uno creía que era Rigo, la de Nairo... La de Nairo creo que quedó como en el noveno lugar de la general. Sí, pero ya quedaron bastante lejos, bastante lejos ya de los otros. Ya se fueron alejando. Bueno, de todas maneras, señor, eso por el lado del campo deportivo, bueno, en el fin de semana, por supuesto, vamos a tener el fútbol que ya usted conoce, ¿no? Usted ya sabe que el sábado... Uy, el sábado tengo partidos a la látima, ¿eh? Tengo partidos de Colombia los siguientes, para que anote. Leones 11 Caldas, en Itagüí. Bucaramanga, Deportivo Pasto, en Bucaramanga. Tengo Alianza Petrolera Atlético, Huila. El América de Cali se estrena con su cuerpo técnico portugués, recibiendo al Boyacá, chico. Y la equidad enfrentará a millonarios. Esos son los partidos para Colombia mañana, ¿oyó? Para que se tranquilice. Bueno, pues los de la intranquilidad son Don Tulio y sus muchachos. Y como se trajeron ese genio de Portugal, que tiene carnet de entrenador, pero parece que solo había entrenado jugando ponifútbol. No, no, estaba trabajando en las divisiones menores, hombre, de millonarios. Eso se llama ponifútbol. Ay, qué ponifútbol, ponifútbol. Bueno, mire. Sí, hay que decirlas como son, doctor Peláez. Oiga, Megaldezabal. ¿Usted cree que va a prosperar la pretendida invitación del ELN a los candidatos a la presidencia para que vayan hasta Quito? Pues, yo creo que Duque no va. Y después de esa porreada que le pegaron ayer en Barranquilla, todos contra él. Y claro, se defendió como cato patas arriba. No, es que yo por ahí tengo un tuit de eso, pero le quiero contar esto. Nadie explica por qué no han invitado a todos los que querían invitar, entre ellos a Piedad Córdoba. No han dicho por qué. Ah, porque aquí creen que ya no se necesitan elecciones, que con las encuestas bastan. Y como ya las encuestas dijeron que esos eran los cinco que más votos sacarían, entonces las pobres vivían y Piedad las dejaron tiradas a la orilla del camino. Y ni riesgo del señor Trujillo, el otro señor que nadie sabe quién es. Hola, Gardezabal, aquí hay unas cosas muy... no, no, es que este país... ¿Usted se acuerda de Pedro Aguilar, el líder del paro camionero? Claro. Bueno, el hombre estaba detenido. La razón era muy sencilla. Le demostraron que lo que habían recibido y cobrado por chatarrización no la habían hecho. Habían cobrado y no habían hecho la chatarrización. Bueno, el hombre estaba detenido, pero un fiscal, llaman y es que fiscal falso, yo no sé si esa palabra es válida. En todo caso, ante una juez se presentó ese fiscal, aceptemos que es válida, que es falso, pues. Pidió la libertad. Y don Pedro salió como Pedro por su casa y ahora figura como prófugo de la justicia. Pero, a ver, ¿el único disfrazado era el fiscal o los otros estaban disfrazados también? No, ¿cómo que disfrazados? No. Ah, sí, porque no le diga falso. Dígale, disfrazado de fiscal. Bueno, entonces disfrazado fiscal encarretó, demostró y la juez dijo, sí, sabe que sí, váyase. Y se fue. Y se fue, fue del todo. Ah, pero lo que me llama la atención es que, García Zaval, ¿sabe cuánta plata dice que habían pagado por chatarrización? 12 mil millones. Bueno, eso rinde. Sí, bueno, García Zaval. Pero sería muy bueno saber si la comparsa era completa o solamente era un actor. Pero el actor convenció. Óigame, García Zaval, el tema... Bueno, el tema del fin de semana, obviamente, para todos los columnistas, va a ser el caso de Lula. ¿Usted supo que un juez despidió orden de prisión contra Lula da Silva? Tiene plazo hasta hoy, a las 5 de la tarde. Hoy. Para que se presente, ¿qué? Voluntariamente. Sí, claro. Debe ser. Y si no, lo buscan por cielo y tierra y lo van a... Pero ya hicieron la cuenta de que va a pasar muy poquito tiempo en Canao. ¿Por qué? ¿Cómo hicieron la cuenta? ¿Por la edad o qué? No. Porque allá también hacen la cuenta como aquí. ¿Ah, sí? Sí. En todo caso, el hombre iba en carrera para la presidencia otra vez, ¿no? Sí. Eso es lo que yo entiendo. Y lo pararon. O sea, eso es muy de moda, ¿no? Cuando ven que un tipo está subiendo a bajarlo como sea, ¿no? Pobre Lula. Lo cierto es que Brasil no sale de su problema. Su situación económica no es la más bollante. Y si a eso le abonan, pues el Sánchez de Lozada, que contamos ayer, que el expresidente boliviano, que lo condenaron a Estados Unidos a pagar 10 millones de dólares. Ah, sí. Es increíble. Es verdad, ¿no? Sí. Pero está en Estados Unidos, de pronto la tiene. Ah, pues la garganta. ¿Quién quita que una chucha mate un perro? Bueno, mientras Maduro anuncia que va a ser un fracaso la famosa reunión de Lima, ¿se acuerda? Que no lo van a dejar entrar. Porque no lo van a dejar entrar. Bueno. Entonces salió a calificar a Macron, el francés, pelele de Trump y sicario. ¿Cómo les parecen las palabras que utilizó contra él? Sicario de la oligarquía francesa, dijo el tipo. Imagínate, Macron. Pero yo no creo que eso le preocupe a Trump, que tiene ahora a los chinos entre ceja y ceja, ¿no? ¿Supo? Bueno, lo que pasa de Trump es, hoy ya no es solamente una trompada, hoy son cosas mucho más difíciles. Y aprovecho, doctor Peláez, porque el libro del día. El libro de la semana. El libro de la semana es sobre Trump. ¿Y quién lo escribió? El señor Wolf. Michael Wolf. No es biografía. No, es un análisis de cómo actúa Trump. Es una escanografía. Y uno puede encontrarse en el análisis de un año de gobierno, exactamente la clase de peligroso presidente que tienen los Estados Unidos. Y entender muy bien por qué el señor no le dura a nadie trabajando. Cómo lo maneja su hija, a quien va a mandar a hacer una vuelta en el extranjero. Sí. Porque ella y su marido, el señor Kruzner, el judío, parece que tuvieran embrujado a Trump. Son los únicos que se han quedado allí. Y en ese libro se detalla. Lo recomiendo. Fuego y Furia, de Michael. Son 366 páginas de letra grande. Lo puede leer, doctor Peláez, para que él se convenza, el que lo lea, de la clase de presidente que tiene los Estados Unidos. Bueno, oígame, usted que es... Pero, un momentico, Trump hoy le metió 100 mil millones más a la China en aranceles. Y la China, pues, fue y lo demandó ante la Organización Mundial. Claro, la furia de él es porque la China, con mucha habilidad, entre los 106 productos que ayer había sancionado, metió la soya en los que se cultiva en los estados republicanos que votaron por Trump. Y ellos exportan a la China el 40% de su producción. Es decir, que los jodieron. Así, para palabras más... Sí, entonces este señor, pues así, como los jodieron, se emberracó y les metió 100 mil millones más. En el libro que digo y que recomiendo que lean, el señor actúa como un niño chiquito. Como un niño malcriado. Bueno, mire, que antes ha hablado. Usted que es de ese círculo literario, escritor y lector. Bueno, escritor era hace años. Y lector de ahora. Todavía estoy escribiendo, doctor Peláez. Sí, pero se le entiende. Sí, para la fiesta del libro en Medellín voy a publicar un libro que se llama Las guerras de Tuluá. Ay, no volverá a mencionar al pájaro otra vez. No, no, no. En cambio, del periódico El Colombiano me pidieron para este lunes, que es 9 de abril, y se cumplen 70 años de la muerte de Gaitán. Entonces, un artículo sobre el 9 de abril en la provincia. Porque resulta que, como el centralismo es tan horrible, la historia se centralizó y llaman el 9 de abril en Bogotá. Señor, porque es que aquí fue donde mataron a Gaitán en Bogotá, y aquí donde hubo la reacción, la revuelta fue acá. Pues ese es el cuento que usted se tragó. Usted sabe cuántos municipios montaron juntas revolucionarias de gobierno en 107 municipios. ¿Sabe cuántos curas mataron el 9 de abril? Cuatro. El último, el año pasado, canonizaron a uno de ellos. Bueno, Ramírez. De manera que el 9 de abril en la provincia fue mucho más bravo, pero como la historia la escriben los bogotanos, entonces dijeron que era el bogotazo. Qué cansancio. Oígame, el DANE que queda aquí en Bogotá, pues, para su mortificación, saca un dato hoy que sí me deja aterrado. Dice que los colombianos sí leemos en el año, y que leemos al menos, oiga este dato, 5.1 libro, que el año pasado habíamos leído 4.2. Oiga, entonces, según eso, García Sábal, la librería no se puede quejar, porque si la gente está ávida de leer, pues compra el libro, me imagino, ¿no? Bueno, doctor Peláez, está hablando con alguien que ha publicado libros desde hace 48 años. No, sí, sí. Que tengo un libro que durante 48 años se vende permanentemente, lo estudian permanentemente, sale ahora para la feria del libro una nueva edición, y los libros dejaron de venderse hace mucho rato. Usted va a una librería y si a los 15 días vuelve, ya cambiaron todos los libros, porque hay más libros que lectores. No, hay más escritores, sí, hay más escritores que lectores. Hay más libros, pero claro, cuando hacíamos una edición hace 45 años, había que sacar 5.000 ejemplares, y venderlos se podía. En Colombia, yo recuerdo que del Divino se sacaron en algún momento determinados 110.000 ejemplares. Ahora hacer una edición en Colombia de más de 300 ejemplares es la locura. Bueno, póngale cuidado porque esta madrugada... Un momentico, pero usted me dijo que fue el DANE, ¿no es cierto? Sí, señor, el DANE. Ahora él me dice que no le crea el DANE. Le quiero informar que el DANE, a través del FONADE, adjudicó... ¿No? Sí, adjudicó a una serie de empresas los empleados que van a recoger el censo puerta a puerta. Ah, ya los contrataron. Sí, y además contrataron el transporte. En total, 180.000 millones repartidos 50 días antes de las elecciones. ¿A qué le huele eso? No, pero un momentico, usted me está hablando de dos cosas. O de las elecciones o del censo, ¿de qué me está hablando? De las dos cosas porque usted no puede contratar, salvo en este gobierno, que se inventaron la fórmula de que el DANE no contrataba, sino el FONADE. Hola, García Sábala. Ay, ahora que usted dice la palabra fórmula, le voy a... Explique... No, contésteme. ¿Cuál fórmula es más fácil de calcular? ¿La del precio de la gasolina o del avalúo comercial de los vehículos según Fasecolda? Ah, no, la de Fasecolda es más fácil, porque hay una tabla, ¿ya? No, señor. Y en cambio, el de la gasolina, usted nunca ha podido saber por qué sube o por qué baja. Pero yo quiero preguntar, no me entendió, Fasecolda le dice a usted cuando le vende el seguro de su chirico ese, le dice, mire, su carro vale 10 pesos, ¿cierto? Sí. Y a usted le llega el recibo para pagar impuesto a robamiento por 6 pesos. Sí. Entonces, claro, ellos sobre 10 cobran el seguro, cuando el carro para el distrito, en este caso Bogotá, vale 6. Dígame, ¿por qué esa diferencia? Ah, porque Fasecolda fue la primera en avaluarlo. Ah, yo nunca vi, ¿sí? ¿Será que tiene un departamento? Claro. Bueno, seguro que... De avalúos. Bueno, mire, señor, no me embolate que traje lo siguiente que le escribí. A ver. El debate de candidatos ha sido la oportunidad para echarse vainas entre ellos. Veo pocas ideas o proyectos en fondo. El tema agitado ha sido el de la paz. Pero en general, García Sábal, censarse en que usted hizo tal cosa, que usted fue esto, otro. Cuando, si usted lo revisa a todos estos candidatos que estuvieron en el debate, todos, en algún momento, oiga bien lo que le voy a decir, han sido contratistas del Estado como empleados o como contratistas. ¿Está de acuerdo? Vea, doctor Peláez. O funcionarios. O funcionarios. Aquí hemos hablado hace mucho rato de que el gran problema de la corrupción en Colombia se llaman los auxilios parlamentarios. Bueno. ¿Verdad? Sí. Los candidatos que están discutiendo han sido, en su mayoría, congresistas. Creo que el único que no ha sido congresista, los dos que no han sido congresistas son Fajardo y De la Calle. Pero Fajardo ha sido alcalde y gobernador. Y sabe administrar los auxilios parlamentarios. Exacto. ¿Y el otro que me dijo quién? Fajardo y quién. Y De la Calle. Pero, señor, si De la Calle fue funcionario del Estado en La Habana o no se acuerda que fue allá a trabajar. ¿Quién hizo la Constitución del 91? Él. Bueno, por eso le digo entonces. Como ministro del Interior, ministro de Gobierno. Y él era el que llevaba los auxilios para negociarlos con el Congreso. Es decir, todos saben cómo se reparte ese asunto. Uy, y iba a usar una palabra de bebé. Todos están untados. Bueno. De crema, claro. Ah. Bueno, sí. Mire, señor. No, es que el debate... Bueno, esto es una cosa muy seria. El debate, sí le repito, doctor Peláez. Lo que dije aquí hace 15 días. Las elecciones del 11 de marzo fueron todos para atajar a Petro. Sí. Y las elecciones del 27 van a ser para atajar a Uribe. Ayer le hicieron Gavilla. A Uribe en nombre a Duque, dice usted. Ayer le hicieron Gavilla a Duque. Por eso le digo yo, es cuando ven que este va ganando, tome. Para que tenga para que entre. No, además porque dejó de descubrir las debilidades y obviamente los otros son unos zorros. No, pues imagínense. Pero vuelvo, repito para que los seguidores del conversatorio les quede claro. Todos los candidatos, pero todos de todos, han sido o funcionarios del gobierno en su momento de cualquiera. Han sido congresistas, han sido, le han prestado servicio al Estado, al establecimiento. De manera que todos conocen, todos están ahí. Bueno, García Sábal, el defensor del pueblo, usted lo conoce, el señor. Sí, de Papayam. De Papayam. Negret, Carlos Negret. Está pidiendo, pero no encuentra ninguna respuesta. ¿Y qué está pidiendo? Hombre, desde hace no sé cuánto tiempo pidió que cerraran cárceles en Río Hacha, la cárcel de Bellavista y ahora la de Tumaco. Y en la de Tumaco le tengo este dato. Hay 606 personas detenidas y la capacidad de la cárcel es para 220. Asignamiento absoluto y el problema de las cárceles no se resuelve, García Sábal. Bueno, si con esa misma proporción y medida se tomara la comparación en las otras cárceles, doctor Peláez, pues obviamente que tendríamos que mandar cerrarlas todas. Porque el hacinamiento está en todas las cárceles. No, pero además se agrega algo más, Negret, dice que en la de Tumaco la sanidad es imposible. Las condiciones, primero por el clima, segundo por el local. Y tercero por el hacinamiento, producen ese efecto. Hola, ¿y esto no es del resorte del Ministerio de Justicia? Sí, es del resorte del Ministerio de Justicia. Bueno, y nada. Bueno, pero vale la pena la observación del señor. Bueno, y ahora sí. ¿Se acuerda que nosotros empezamos con Disimulo a mencionar cuando los famosos embajadores de Suecia, Suiza y Noruega pasaron una carta? Empezamos así. ¿Será que les dieron algún dato? Pues yo creo que a los embajadores, a algunos de los embajadores les pasaron el dato. Y ya mire el problema de dónde va. Ahora se ha metido la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, Santos, todos a pedir. No, estamos investigando, va a haber... No, pero ¿por qué no considera usted... Y ya hubieron algunas pistas. ¿Por qué no considera usted el problema al revés? Hace dos días, aquí mencionamos que el Presidente de la República había dicho que allí no pasaba nada, que todo había sido manejado con transparencia. Y ayer salió a decir que la situación era muy grave y que se tuvieran duro los que habían hecho todos esos chanchullos. Lo que pasa es que si usted mira que hay una serie de contratistas y oye a Néstor Humberto diciendo que estaba averiguando por los intermediarios de los contratos. Oiga, hay 400 intermediarios o lobistas o como lo quieras llamar, oye, para que sepa. Y en el camino... No, no, el problema está grave, García Sábal. ¿No le parece? Bueno, sí. Por allí hay una señora muy digna, ¿verdad? Una señora apellido Ospina, ¿no? ¿Gloria Ospina? Sí. Gloria Ospina. Sí. Ella parece que era la que tenía que responder. No, es... Pero además dijo... La directora y él... ¿Ya? Que... Que es quien... Con quien estaba conviviendo había hecho un contrato allí por 14 millones. Sí, un... Un ratico chiquito, ¿no? Pero mire, García Sábal. Algo hay... Y espero que de los 4.5 millones que mandaron las Naciones Unidas tengamos las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿no? ¿Le parece? Ojalá. Trajo su campa... Bueno... Sí. Bueno, ay, Dios mío, la primera. ¿Qué trajo de primera? La primera, doctor Peláez, usted vio la bucheada que le pegaron ayer a la reina Leticia en España para cobrarle, porque como se puso a pelear con la reina Sofía para no dejarle tomar una foto a las dos hijas de ella con su abuela en público, pues obviamente, pues como todo el mundo ha dicho... Porque la señora es una rivista, pues, ay, sape que sape. Se le atravesó dos veces en la foto, ¿no? Se le atravesó dos veces. Usted sabe la... Usted sabe que tradicionalmente la relación con la suegra puede ser de pronto tormentosa. Esta se va a grabar, seguramente. Sin duda alguna, pero el pueblo español ya tomó partido. Se va con la reina Sofía. Claro, además porque el pueblo español sabe muy bien lo que le ha tocado aguantar a esa pobre señora Sofía con ese marido tan infiel del rey Juan Carlos. Déjenme la... Vea, señor. La segunda. Una preguntita, doctor Peláez. ¿El general Naranjo irá a la corte en Quito? Están citados no solamente el general Naranjo, sino varios oficiales que estuvieron en la operación Fénix. ¿Era que se llamaba? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo. En otro caso fue la de Raúl Reyes. Dos años. Pero resulta que es que el general Naranjo es el vicepresidente de Colombia. ¿Y qué tiene? Ah, y lo cita la Corte Suprema para juzgarlo. No, no era para preguntarle cómo fue el asunto. No, no. ¿Usted cree? Porque ellos los asuman de responsables, presuntos responsables en la muerte de cinco mexicanos que estaban dentro de ese campamento de Raúl Reyes. ¿Mexicanos? Mexicanos. O ecuatorianos. Mexicanos. ¿Ah, sí? Sí. Complicado el asunto. Ah, bien. Y una buena noticia para finalizar, doctor Peláez. Ah, sí, porque tengo música. ¿Se acuerda del problema de los parapentes? Pues bien. Ah, y sí, en Roldanillo. Sí, ayer hubo una reunión de todo el staff de la alcaldía y los generales de la FAC y el señor que congrega a los parapentistas en Colombia en la base aérea Marco Fidel Suárez y han llegado a un acuerdo. La FAC baja la guardia, la alcaldía consigue que le respeten la opción turística y organizan todo dentro de unos lineamientos conversados y amables. Me alegra mucho porque nosotros fuimos los que destapamos esa hoja. Sí, bueno, Elena. Hombre, voy a, con la venia de los seguidores del conversatorio, no tengo el método tradicional de pasarles la música, pero les tengo para hoy viernes a un grupo, los Yopis, cantando al compás del reloj, que fue un célebre tema de Billy Halle, pero ellos lo trajeron al español, los Yopis. Lo va a recordar usted apenas lo oiga. 1960. Por ahí, sí, yo creo que sí. 1, 2, 3, Didn't hero. 5, 6, 7, 4, 8, 4, 5, 6, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 11, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Bueno, ahí sabrá disculpar el sonido, ¿no? Bueno, doctor, de todas maneras, todos los oyentes nos han sabido disculpar el problema que tuvimos ayer y hoy, aunque hemos corregido bastante, pues todavía tuvimos algunas deficiencias, en algún momento salta la transmisión, pero... Conociéndolo a usted, no vaya, pero un momentico, no vaya a pensar que alguien está intentando bloquear este sistema, no lo piense, por favor. No, 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 esos son males del invierno. Ah, esa sí me parece más adecuada. Sí, es que el invierno ya penetra en las ondas hercianas. Señor, mire, si Dios quiere estaremos aquí el próximo lunes en este conversatorio. Muchísimas gracias. Felicidades a todos y muy amables.